Ok, misión cumplida. Mis vacaciones, bueno el objetivo de mis vacaciones era en realidad perderme en una mega polis como Seúl y lo logré. Estoy en una sección de la que no tengo ni idea, se suponía que iba por un centro comercial pero las estaciones no me dejaban cruzar porque mi etiquete no tenía saldos o no sé qué le pasaba. El hecho es que estoy en un barrio super chimba, pues mentira, no sé. Estoy en un barrio lleno de puro rascacielos y en un parque, pues al lado de un parque, se suponía que yo iba para terminar, no sé qué terminal de buses, de expreso, terminé en otra estación porque no me podía salir de ahí y ahora estoy en la calle porque llevaba como 15 minutos perdido, súper cansado y el señor me miró súper raro porque estoy hablando. Y ya voy a mirar si encuentro otra estación de metro, me meto, busco cómo llegar al hostal para esta noche para no perder la cama. ¡Ah! Ya lo encontré. Mira, ya está, qué chimba. Al fondo hay un edificio muy grande que se dice Seúl Express Bus Terminal. Bueno, parece una estación de bus de hecho, pero por lo menos es lo que creo que estaba buscando. Entonces podría ir allá, mirar si están los zapatos que quiero encontrar, unos tenis y un bolsito para cargar suave las bobadas y ya, pero pues el más perdido de la vida con este recorrido. Mi primer día, pero igual, pues el primer día no. Pues que más se puede esperar el primer día. Entonces allá está. Allá voy. Cruzaré la calle. Pero todo bien. Excelente, todo chévere. Tengo que cruzar por algún lado. Solo que... se supone que alguno de estos lados debe ser. Tengo que conseguirme una estación de metro, la que sea. O allá. Ok. Allá, allá voy. Y listo. Nos vemos ahora. Ja ja.